Con la aprobación de la urbanización del presupuesto del Gobierno Departamental en la Asamblea, se podrá dar inicio al Plan de Desarrollo de Construyendo Futuro. El Secretario de Hacienda entregó balance de los proyectos aprobados. Bueno, el balance es muy positivo. Nosotros como Administración Departamental presentamos ocho iniciativas, de las cuales siete fueron aprobadas. Las principales tienen que ver con la cartera de Hacienda, una relacionada con una modernización y unas modificaciones realizadas del Estatuto Tributario Departamental en lo que tiene que ver con el impuesto de vehículos. Aquí lo que buscamos fue adoptar el sistema de facturación, asimismo, dotarle, otorgarle facultades a la Administración Departamental para que pudiera terminar el calendario de plazos del impuesto de vehículos, de acuerdo a las propias realidades económicas que se presentan, a las necesidades, asimismo, los incentivos que sean otorgados de acuerdo a lo que considera la Administración Departamental, de acuerdo a unos límites que pone esta Asamblea. El Secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, dijo que se presentaron tres proyectos que tenían que ver con presupuesto. Asimismo, se traen tres proyectos en lo que tiene que ver con aspectos presupuestales, uno en el cual realizamos la homologación de códigos del plan de desarrollo anterior al plan actual que es Construyendo Futuro 2020-2023. Asimismo, realizamos unos créditos y contracréditos de proyectos de inversión con el propósito de que podamos realizar o adelantar proyectos de inversión que tienen mucho más relación con nuestro plan de desarrollo Construyendo Futuro para que podamos darle recursos a estos proyectos por 11.600 millones. Asimismo, se aprueba un proyecto de adición al presupuesto 2020 por 47.000 millones, de los cuales 32.000 millones son para gastos de funcionamiento, pues principalmente pasivo pensional y una deuda que tiene el departamento por 8.200 millones. Y otro relacionado con vigencias aspiradas, en el cual adicionamos al presupuesto 2020 4.236 millones. Asimismo, las otras iniciativas de la administración tienen que ver con donaciones que se realizan a entidades públicas. La aprobación de la armonización del presupuesto se da a inicio el plan de desarrollo departamental. Está completamente armonizado el presupuesto, en este sentido ya fueron homologados los códigos, ¿esto qué quiere decir? En términos prácticos que podemos materializar y llevar a una realidad presupuestal y a un ejercicio fiscal este plan de desarrollo en lo que tiene que ver para esta vigencia 2020. El secretario de Hacienda Departamental, quien fue el encargado de clausurar las sesiones, dijo que se trabajó en conjunto con los 11 diputados. Hubo un buen trabajo, se hicieron los ajustes correspondientes que se consideraron y en ese sentido ya quedó fijada la ordenanza, solo falta hacer el trámite de rigor, que es una revisión jurídica, una revisión técnica, la sanción por parte del gobernador y la por seria publicación. Y ya entonces entramos prácticamente en vigencia, ya entra a desarrollar todos estos proyectos y a darle todo el trámite presupuestal correspondiente, ya con la creación de todos y cada uno de los proyectos de inmersión y el proceso contractual, precontractual, contractual que se debe seguir. Las ordenanzas pasarán ahora a sanción del gobernador del departamento de Arauca y para que se publique en la caseta departamental.